Las situaciones lamentables en Uruapan han sucedido este día domingo para terminar lo que se conoce como la Semana Santa lleno de violencia en Michoacán. Vamos a comenzar primero el ataque a un ciclista donde pues lo mataron. Esto en la cedrera. Mientras circulaba a bordo de su bicicleta un hombre desconocido fue asesinado de un balazo en la cabeza. Esto en la calle Bonifacio Moreno esquina con ferrocarrilera cerca de la antigua estación. Ahí los maleantes desgraciados le dispararon. Cayó inerte sobre la banqueta este ciclista y junto a él pues su bici obviamente siendo visto por algunos vecinos que solamente se limitaron a llamar al 911. Para médicos locales se movilizaron al sitio en mención donde intentaron auxiliar al ciclista pero ya tenía o mejor dicho ya carecía de signos vitales. Del finado se ignora su identidad. El perímetro fue asegurado por el inútil personal de seguridad pública para que más tarde llegaran los de la fiscalía e hicieran las correspondientes diligencias. Y lamentablemente motopistoleros otros hicieron de las suyas ahora en la colonia San Pedro y mataron a un hombre. Según la información de La Voz de Michoacán fue déjeme ver exactamente en la calle Agustín Melgar cerca de las 2.30 de la tarde. Mientras se encontraba a esta persona en esta calle ubicado al poniente de la zona de Uruapan fue acribillado. Perdón compas es que está tratando de abrir la página fue acribillado por balazos a balazos por estos desalmados delincuentes. Bueno ahí llegaron los de primera respuesta y de rescate en Michoacán, delegación Uruapan para intentar auxiliar a la víctima pero lamentablemente falleció. Oficiales de la inútil Guardia Civil y Policía Municipal establecieron un perímetro en el área de intervención para que posteriormente llegaran los de la USPEC dependientes de la fiscalía. De la víctima tampoco fue revelada su identidad. Su cuerpo quedó tirado sobre la banqueta y bueno dicen que era vecino de la colonia Gandarilla cercana donde fue ultimado. Fíjense nomás lo que está pasando en Europa. Esto es terrible pero bueno y no ha acabado aquí las situaciones de violencia o de intentos de amedrentamiento por parte de criminales en otros puntos del estado de Michoacán. Así las cosas lamentablemente. Mientras tanto las autoridades sin hacer nada y los habitantes pues ni una sola protesta.